Bienvenidos a Internacional News. Dale like a este video. Carol G. y Fad confirman su relación con esta foto. El posible noviazgo entre los artistas antioqueños quedó claro tras la publicación de estas fotografías. Tras varios meses de especulaciones y de rumores en redes sociales sobre una presunta relación entre los cantantes pases Carol G. y Fad, se conocieron unas fotografías que podrían confirmar el noviazgo entre los artistas, quienes estarían viviendo juntos en Miami, Estados Unidos. Estas fotografías llegando juntos a la ciudad de Miami, caminando tomados de la mano y luciendo muy sonrientes. Revelan que esta relación se fortalece y que eran ciertos los rumores de que la pareja estaba viviendo en la capital del sol desde hacía unos meses. Aunque los artistas antioqueños intentaron mantener su vida privada lejos del ojo público, lo cierto es que tal vez la presión de Anuela A. Quien no ha parado de pedirle a Carol G. que vuelva con él y en varias ocasiones ha intentado pedirle una oportunidad en conciertos, entrevistas y en sus redes sociales. También habrá ayudado a que los cantantes confirmen su relación y así exigirle al Boricua que cese su presión. Por el momento, ni Carol G. ni Fad se han manifestado al respecto. Gracias. 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 Gracias.